Este, cuando empieza mi desespero, yo hablé con el directivo, Miguel, le pregunto, oye, ¿qué hago? Quiero jugar, ya no aguanto estar sin oportunidades, ya no quiero nada más que sea Liga, digo, Copa, Conca y Libertadores, no quiero que sean nada más los partidos de grupo de esas tres competiciones, porque sí jugábamos, pero sabías que llegaban las finales y no íbamos a jugar. Este, y fue que me dijo él, pues, ve, habla con él, ve y pregúntale, ve y pregúntale, ¿qué te falta para jugar? Ahí voy yo el lunes. Voy el lunes, pues sí, obviamente, le dije, no hay problema, no, no hay problema. Bueno, fui el lunes, hablé con él, él era mi pareja de tenis balón. Él era mi pareja de tenis balón, y un día sí le pregunté, le dije, ¿qué voy a hablar contigo? Bueno, con usted. Con usted. Y ya fue que me dijo, me dijo, no, mira, tienes esto, tienes esto, tienes técnica, tienes buen golpeo, tienes altura, lo único que te voy a pedir es a la defensiva un poquito de sacrificio. Y dije, ah, bueno, perfecto, te voy a ayudar, vamos a trabajar y vamos a darle para adelante para buscar tu oportunidad. Y de ahí ya no volví a jugar canchitas con él. Desde ese momento ya no volví a jugar tenis balón con él. ¿Por qué? Ni idea. Ah, o sea, él ya no... O sea, desde ahí fue como, hablé con él y desde ese momento ya no fue mi pareja de tenis balón. ¿Por decisión de él? Por decisión de él, sí, sí, obviamente. O sea, en lugar de acercarte, ¿te alejaste? Yo creo que sí. O sea, en lugar de como de... yo no lo hice de mala manera, yo sé que a él no le gusta que lo cuestionen y que se acerquen mucho. Digo, me ha tocado más compañeros, pero pues yo no lo vi con ninguna malicia ni con nada, entonces... No, y además fue el consejo que te dio Miguel Ángel Garza. Sí, 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 fue un consejo que me dijo, pues ve, no pasa nada. O sea, pues al final no le vas a decir nada malo, no le vas a recriminar. No, no, nada más voy a preguntar. ¿Y tú le preguntaste en un tono normal? Normal. Sí, yo no soy de andar peleando ni mucho menos, no, no, no. Este, y sí le pregunté y desde ahí pues nos distanciamos un poco. Pero te digo, antes de eso yo me llevaba muy bien con él. Te digo, era mi pareja de tenis balón. ¿Y cuándo fue esto? ¿2000 qué? Eso fue en 2018, fue cuando ya después de eso ya me dejaron salir a Villarreal.